Me asomé a un balcón en el aire Para enviar un mensaje de amor Y al viento que justo pasaba Le confié mi secreta pasión Pero no contestaba lo que yo preguntaba Porque el viento no sabe de las cosas de amor Y después me di cuenta De que el viento celoso Se llevó mi mensaje En otra dirección Ahora sé que las cosas de amores Ni al viento se pueden confiar Solo a ti te diré mi cariño Sin que nadie lo sepa jamás Ni al viento Pero no contestaba lo que yo preguntaba Porque el viento no sabe de las cosas de amor Y después me di cuenta De que el viento celoso Se llevó mi mensaje En otra dirección Ahora sé que las cosas de amores Ni al viento celoso Ni al viento se pueden confiar Solo a ti te diré mi cariño Sin que nadie lo sepa jamás A ti te diré mi cariño 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 A ti te diré mi cariño